Mimí, equipo, sí, nos vinimos aquí a la zona del centro, estamos justamente en la calle Obispo Trejo y Duarte Quiros, donde la preocupación ha crecido con respecto a la inseguridad del sector. Ahora los afectados son los niños y adolescentes que asisten a los colegios, por eso estamos aquí en el Colegio Montserrat, que es uno de los perjudicados, y estamos con su director, con Aldo Guerra. ¿Cómo está Aldo? Bueno, buen día, cuéntenos cuál es la situación que están sufriendo aquí en el colegio. Muy bien, muy buenos días, sí, estudiantes del colegio son víctimas de arrebatos y robos, especialmente de celulares, una problemática que se viene dando hace más de un mes, que se daba en la zona cercana a la terminal de Omnibus, pero en las últimas semanas se da en los alrededores acá del colegio. Y bueno, en la última semana particularmente hubo tres robos de celulares a estudiantes del colegio. Además que no roban solo celulares, sino también me contaba mochila. Sí, muchas veces, digamos, a veces el simple arrebato, y otras veces sí es como que los agarran entre dos o tres jóvenes, los amenazan y más allá del celular, le sacan algún otro bien o la mochila que tienen, ya. Atacan a niños de chicos, ¿no?, entre 10 y 12 años. Generalmente son los estudiantes de los cursos más bajos, que son primero, segundo y tercer año, entre 10 y 12 años. Y bueno, esto ha generado una honda preocupación, no solamente en el colegio, especialmente en las familias, porque bueno, tenemos que garantizar de alguna forma, entre toda la sociedad, que las familias estén tranquilas cuando sus hijos vienen al colegio y que puedan volver en condiciones. Hemos trabajado con la policía, acá tenemos una unidad cercana, tratar de generar un diálogo con las familias, pero también creemos que se tienen que sumar los responsables de las unidades judiciales, los responsables políticos de la seguridad de Córdoba, para poder encontrar un camino de solución a esta problemática. Conversando con otros directivos, se toparon con la información de que no solo es a los alumnos del colegio Montserrat, sino que se replica a los alumnos del resto de los colegios que están aquí en la zona, San José, Las Teresas, ejemplo, ¿no? Exacto, es una problemática que afecta a todo el entorno y creo que a lo mejor afecta a toda la ciudad, pero bueno, particularmente nosotros que somos colegios que estamos muy próximos, particularmente nos está afectando a los estudiantes, digamos, que asisten a ellos. La policía, ¿hay más presencia policial? Ahora, bueno, recién veíamos un policía que estaba aquí, pero ahora no se ve. ¿La presencia policial está aquí en el colegio, en los alrededores? Totalmente, la policía ha puesto en marcha un operativo con mayor presencia policial, pero bueno, no es suficiente para poder atender todas las demandas de los hechos que están pasando. Particularmente el colegio tiene su propia guardia policial, pero bueno, es una situación que creo que la tenemos que encarar entre todos y tratar de encontrar una solución a esta problemática que es muy clave. Muchísimas gracias, Aldo, muy amable. Bueno, ahí está la situación que se vive aquí en este sector, ¿no? Zona de mucho tránsito, como vemos. Hay mucho movimiento, no solo, bueno, ahora particularmente porque están las elecciones y estamos a pasitos de la Facultad de Derecho, sino porque es una zona donde particularmente se genera un ida y vuelta, ¿no? Estamos muy próximos al patio Olmos, muy próximos a, bueno, la Vélez Árfiel y Boulevard Ilía, ¿sí? Un movimiento constante también de los comercios mayoristas y bueno, los más chicos ahora son las víctimas, no solo les roban su celular, sino también las mochilas con todos sus elementos para estudiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!